Casi ocho años ya de programa que tenemos, estamos en el número uno, ¿cierto? Siempre hay que celebrar eso. El programa de emprendimiento número uno, Radial. Y el pionero. Y el pionero. Así que, don Cristian Lin, siéntase agradable y cómodo en el Emprender Es Clave. ¿Cómo está? Bienvenido a Radio La Clave. ¿Qué tal? Mucho gusto haberme invitado. Acerquese a lo más el micrófono. Mucho gusto haberme invitado. La idea es darle a conocer la idea que nosotros tenemos. Sí, pues. Y lo que pensamos, lo que queremos hacer en el futuro. Y de dónde nació esto. Eso, eso, me encanta. ¿Cuál es la idea? Esta es una startup chilena que se llama Odings y que irrumpe en el mercado con tecnología nacional. Que eso es lo que me encanta y es justo lo que estábamos hablando recién. Todo lo que sea tecnología, negocio nacional, a mí me pone muy contenta. Bueno, detrás de Odings está esta familia, la de Cristian Lin, que está compuesta por cuatro ingenieros quienes desarrollaron esta aplicación que permite ofrecer no solo Smart Lockers, sino que también su mantención y adaptación de acuerdo a las necesidades del cliente. Cuéntanos, Cristian, ¿de qué se tratan estos Smart Lockers? Smart Locker es uno de los productos. Vamos a ir de lo macro a lo micro. La idea que teníamos era que desarrollen una empresa tecnológica. En Estados Unidos se vea mucho con los grandes. Y quisimos hacer algo que en Chile no existía, que era integrar productos de hardware con software. Prácticamente en Chile no lo hace nadie, todo lo que traen es importado. Y en Chile había ingeniería y había inteligencia y cómo va a ser algo así. Y formamos esta empresa que se llama Odin X, que básicamente es la integración de productos de hardware con software. Esta empresa es más ambiciosa, tiene otros productos como son los módulos de autoventa, los self-checkout, cuando uno, por ejemplo, puede pagar todo y no se necesita un cajero. Hay algunos supermercados, home center, qué sé yo. También está el conserje virtual, pero lo vamos a ir haciendo en forma escalonada. Básicamente, yendo de lo macro a lo micro, la tecnología que está detrás de esto es unir un punto con otro, pasar por la nube y que vaya quedando todo en bases de datos. En términos de bases de datos, trabajamos con Amazon Web Service. Tenemos toda la tecnología arriba en la nube. Y en Comunicaciones Nacional trabajamos con Entel, todo lo que es Internet. Y como primer paso, dimos esto Smart Locker. Los Lockers es un producto que viene de hace harto tiempo, ya. Estos vienen que se ponían con un candado, después aparecieron las cerraduras digitales, y hoy día hay unas cerraduras que básicamente se manejan por Internet, que es una clave. ¿A través del teléfono? Perdón, hay algunos que no ha visto usted en el supermercado, que usted mete una moneda y le pasa una llave. Sí, después ya te devuelve la moneda. Yo siento que los Lockers son muy necesarios en muchos tipos de negocios, ¿cierto? Ustedes están metidos con los Smart Lockers en montones de áreas específicas, clínicas, hoteles, minimarkets, la industria minera, edificios, lavandería, y un punto central que te lo dije antes, en los colegios. Bueno, doy la experiencia, no voy a nombrar a mi hija ni en qué colegio está, pero ella dice que no la dejan ocupar el teléfono, pero me dice, pero es que en el colegio nadie nos dice dónde dejar el teléfono porque no hay dónde dejarlo. Y esto creo que es una solución para que la medida sea efectiva. O sea que la niñita o los escolares en general, para no personificarlo, cuando entran puedan dejar el teléfono y se cumpla la medida. En el tema de educación es una cosa que viene muy fuerte. Por ejemplo, yo les pongo el caso de Estados Unidos. En Estados Unidos lo que pasa es que el profesor se queda en una sala y los alumnos van de sala en sala. En la medida que tienen una clase, van a esa clase. Entonces, básicamente, el alumno no tiene una sala, sino que tiene un casillero. Eso se da también en las universidades aquí en Chile. Nosotros estamos en conversaciones con algunas universidades. En Estados Unidos hay centrales de casillero en todas las universidades. Se usan mucho también en los colegios. Por ejemplo, aquí en Chile, el Colegio Unido de Águilas tiene unos casilleros bien interesantes, parecidos a los nuestros. La única diferencia es que, en el fondo, todos estos dispositivos electrónicos trabajan con corrientes débiles. Estamos hablando de 1,5 amperes. Y esto hace que, eventualmente, se caigan. Entonces, todos estos dispositivos necesitan mantención. Esto es lo mismo que un cajero. Un cajero, si no tiene mantención, va a pasar con el letrero en mantención. Entonces, lo que nosotros ofrecemos hoy día es esta tecnología. Estamos probando en la forma piloto en Santiago, en tres comunas. Básicamente, partimos con Vitacura, Las Condes y Santiago Centro. Tenemos edificios de 440 departamentos, algunos de 100 departamentos, por ejemplo, en la calle Callao. Y otros, un poco más chicos, de 60 departamentos. Estamos en forma piloto porque pensamos que esto va... Para que tenga una idea, en Santiago hay del orden de 80.000 edificios. Entonces, el 10% serían 8.000. Y en eso estamos. Yo quiero saber cómo funciona Smart Locket. Por ejemplo, si ustedes lo pusieran en un colegio. ¿Cómo es la forma de pago? ¿Cómo lo podría usar un alumno? ¿Cómo funciona en sí el sistema de ustedes? Yo te comento. Básicamente, nosotros tenemos tres modelos de negocio. Vamos a hablar, por ejemplo, del primero de los edificios. En los edificios, empezó a pasar que, para que tenga una idea, la pandemia, la venta online fue del orden de un 15%. Hoy día estamos en el 18%. Y es una tendencia que va creciente. ¿Por qué? Porque los precios son más baratos. Tú no tienes que pagar el arriendo, no tienes que pagar el gasto común. Y la plata le llega directamente al fabricante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En estos edificios, la gente puede comprar y no necesita ir del trabajo a un centro comercial o a un supermercado. Y puede acceder a precios más bajos. Y el problema está que las conserjerías de los edificios se empezaron a llenar de paquetes. Entonces, el conserje pasó a tener otra responsabilidad. Se perdían los paquetes, sacaban cosas de los paquetes. Entonces, con estos casilleros se evitan todos esos problemas. Claro. En ese sentido, Cristian, en el fondo estos smart lockers cambian el concepto del delivery. Y muta a una tendencia que es cada vez más automatizada y más fácil y más segura. Estos casilleros van a ser parte del retail. El retail va a ser online. Yo estimo que en el plazo mediano, hablamos de aquí a cinco años, el 30 al 40% del retail va a ir directamente al hogar. Afuera se están dando tendencias que la gente cada día sale menos. ¿Por qué? Porque le llega a toda la casa, se evita tener que salir. Las empresas se evitan fletes falsos que se llaman que en el fondo, para que tengan ustedes una idea, entre el 20 al 30% de los despachos al hogar se pierden porque la gente no está o no hay quien lo recibe o la persona que está no quiere recibirlo. Entonces, se ahorran combustible, se ahorra tiempo. Nosotros en este momento estamos, por ejemplo, en conversaciones con una compañía de combustible, estaciones de servicio, que tienen más de 300, 400 estaciones de servicio. Y la idea de ello es, en vez de ir casa por casa, que todo el delivery y el retail vaya directamente a las estaciones de servicio. Claro. Y las estaciones de servicio, en vez de vender combustible o sándwich, pasan a ser un punto de retail, ¿ya? Donde conjugan un montón de proveedores. Oye, Cristian, dentro de todas las cosas que ustedes hacían, hablaste de un concepto que con la María José nos miramos. El conserje virtual. ¿Cómo opera? ¿Qué es? Les quiero contar algo. Básicamente, Internet ha venido a revolucionar todos los ámbitos, desde los medios, las revistas, los canales de televisión, los hoteles, los taxis. Y dentro de eso están los edificios. Para que tengan ustedes una idea, Chile es de los pocos países del mundo donde actualmente existe una cantidad grande de consejos. Estamos hablando de 400.000, 500.000. Y en otros países, y aquí en Chile va a empezar a pasar que básicamente por bajar los gastos comunes. Los gastos comunes aquí, para que tengan una idea, entre el 20 y el 25% del costo del arriendo. Es altísimo. Entonces, Internet se mete en esta administración del edificio y te permite, a través de un conserje virtual, que es una persona que está mirando el edificio, a través de una central de monitoreo, ver quién entra, quién sale, queda todo grabado. Esa persona puede abrir puertas y, en vez de haber un conserje en el edificio, este conserje puede administrar 10, 15, 20 edificios. Perfecto. Estamos dejando a gente sin trabajo. No, ahora con el... La ayuda de la tecnología. Pero con el tremendo apagón que tuvimos, sigue funcionando esta tecnología. Para que tengan ustedes una idea, por cambiarle un poco y por contarles una anécdota. Cuando partieron los telares, tejidos con máquinas, estos partieron en Francia. En Inglaterra empezaron a llegar estos telares nuevos y hubo una oposición al principio, porque decían, bueno, ¿qué va a hacer toda esta gente que está tejiendo? Bueno, son cambios que van ocurriendo en el mercado, en la industria, pero al final lo que va pasando es que se permite acceder a mejores productos, más baratos y más gente. La gente va cambiando a otras industrias. ¿Y saben quién es el mejor, el mayor beneficiado? El usuario. Si al final, claro, los costos se bajan, se disminuyen y el beneficiario es el consumidor. Bueno, en Chile pasa una cosa bien especial, que rápidamente la demografía ha cambiado. Nosotros antes teníamos una pirámide, hoy día prácticamente hay una cosa recta, donde la juventud, la gente mediana edad y los adultos son más o menos tramos relativamente parecidos. Hay mucha gente adulto mayor que hoy día no tiene cómo pagar los gastos comunes. ¿Por qué? Porque están viviendo 20, 25, 30 años más. O sea, la población de sobre 90 años hoy día ha aumentado vertiginosamente y esa gente no tiene cómo pagar el gasto común. Bueno, de hecho yo creo que se va en muy poquito tiempo más, como está aumentando la expectativa de vida y hay mucho menos nacimiento. Por lo tanto, esa pirámide se va a invertir. De aquí al 2050 dijeron que un terzo de la población va a ser mayor de 60 años. Es verdad. Oye, Cristian Lin, estamos conversando con Cristian Lin, él es socio fundador de Odin X. Estamos conversando acerca de estos smart lockers y cómo puede cambiar también la experiencia en un edificio, en el delivery, etc. Volviendo un poquito al tema de la administración del edificio, hay varios beneficios que tienen ustedes. Dice que mejora la experiencia del residente, reduce la carga de trabajo, ahorra costos, ahorra gastos, seguridad en la propiedad. Porque también ahora, con todas las tecnologías de seguridad, importante también se evita que los repartidores, por ejemplo, entren al interior de un edificio. Se controla el espacio, todo este espacio que son tan grandes también de recepción, de conserje. Uso de tecnología y también se podrían bajar los gastos comunes. Ahora, siempre yo tengo, sobre todo con este problema que tenemos ahora con Enel, con los cortes amplificados y que llevamos tantos días. ¿Cómo funciona un smart locker si no hay electricidad? Ya, les comento. Estos smart lockers son un equipo que se llama stand-alone, que quiere decir que viene completo. El casillero básicamente viene con un computador, viene con un router, viene con una tarjeta controladora de las puertas del casillero y viene con una unidad que se llama UPS, que es una unidad de respaldo. Efectivamente, esta unidad de respaldo a uno le sirve del orden de 12 horas. Ahora, si el apagón es 6 días, va a afunar el casillero. Lo que menos va a querer usted es que le llegue su producto. Ahora, nosotros ya hemos sufrido varios apagones en distintos edificios y la cosa ha funcionado, así que nos tiene bien contentos. Pero básicamente, para que tengan una idea y para visualizarlo, cuando uno hoy día va a un restaurante, saca su celular y escanea un QR y le aparece el menú. En este caso, estos casilleros funcionan de una manera relativamente parecida. Va, escanea el QR del edificio y te aparecen todos los departamentos que están en ese edificio. Uno selecciona un departamento y en ese departamento pueden vivir 5 o 6 personas o 4. Entonces, es distinto que vaya un paquete para el papá, para la mamá, para la hija. Entonces, selecciona al residente y en ese momento te abre la puerta. Te abre la puerta, tú dejas el paquete. Al dejar el paquete, le llega automáticamente al celular un WhatsApp donde le dice, oye, le llegó un paquete. Bueno, qué bonito. Y en ese momento le llega que le llegó el paquete y le llega una clave digital que es la llave. Cuando la persona aprieta esa clave digital, se abre el casillero y saca el paquete. ¡Qué moderno! ¡Qué moderno! ¡Qué moderno! Oye, y Cristian, ¿hay distintos tamaños de lockers? Porque no es lo mismo recibir un televisor o una batería que recibir un paquetito chico. Sí, nosotros estamos preparados y la ventaja nuestra es, esto es lo que hicimos hacer un poco a los Steve Jobs Apple, en el sentido que al tener el producto, fabricarlo completamente, uno puede hacer casillero chico, medianos, grande. Nosotros estamos enfocados a, la mayoría de los paquetes, para que tenga una idea, sobre el 60% son de tamaño chico, ¿ya? Y después un 25 y 25 más o menos. Siempre hablando de paquetes, o sea, si llega un colchón no lo vamos a poder guardar. No, claro, y una lavadora tampoco, me imagino. Entendiendo el negocio también, el tamaño que van a pedir los smart lockers. ¿Dónde, por ejemplo, los administradores de edificios pueden saber más información de estos smart lockers? No, hoy día todas las redes sociales hablamos de Instagram, LinkedIn, Facebook, por supuesto una página web, OdinX.com. OdinX es una palabra compuesta, básicamente Odin un dios noruego, Odin era como el rey más grande que había, una compuesta con la parte del labillo nuestro que es Lean y X en honor a Elon Musk. Y quisimos poner este barco vikingo en relación a que navega y hoy día en internet uno hace eso, prácticamente se puede navegar y puede moverse de un punto a otro sin tener que moverse físicamente. Todo perfectamente pensado, ¿vieron? Muy bien, muy bien. Tecnología chilena entonces, emprendimiento chileno, Cristian Lin de OdinX, OdinX. Con este producto, claro, smart lockers. Muchas gracias por habernos visitado en Emprender Es Clave, mucha suerte, que sigan creciendo y que sigan optimizándose los procesos también. Muchas gracias. Que viva la tecnología para la ayuda del ser humano, ¿cierto? Al servicio al ser humano. Al servicio al ser humano. Eso es lo que queríamos contarle hoy en el Emprender Es Clave. Nosotros nos vamos, se viene el Metrópolis Central. Esta y todas las entrevistas que hacemos a diario están en nuestro canal de YouTube, Radio La Clave en YouTube, ¿cierto? Están más de 100.000 suscriptores los que tenemos. Nos vamos. Y nosotros nos vemos mañana con muchos más emprendimientos. Sí, pues. Chau, chau. Chau, chau.